Buenas tardes a todos y a todas gracias por acompañarnos en este seminario internacional garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales en perspectiva comparada donde vamos a discutir sobre el diseño de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales y cómo éstas impactan en la implementación de las constituciones. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida del director de carrera profesor Boris Fígel. Boris, por favor, con el micrófono. Bien, buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, C. Concepción. Quiero dar la más cordial bienvenida a este seminario internacional de garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales en perspectiva comparada y en particular me quisiera agradecer a la presencia de todos nuestros asistores que nos acompañan y que nos han honrado con la posibilidad de poder conocer con sus conocimientos. En particular agradezco a la doctora Cristina Jaramillo, a Edson Calorano, al doctor Joel Escudero Solís y al doctor Jorge Benadías también por su participación en este seminario. Para la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello es fundamental organizar este tipo de actividades en vista del proceso que estamos viviendo actualmente. Para nosotros es clave tener alguna voz en lo que se está discutiendo y en este momento histórico para Chile. Por esa razón es que yo celebro la iniciativa de Tania de haber organizado este seminario porque creo justamente que ciertamente es una contribución a un pequeño grano de arena a la futura discusión que sobre esta materia espero que tengamos en un tiempo más cuando sea elegido el órgano constituyente para redactar la futura constitución de Chile. Bueno, demás está decir que sin garantías jurisdiccionales cualquier derecho que se pueda establecer, cualquier regulación es total que haría completamente inservible si es que no están tutelados o protegidos de una adecuada manera. Por esa razón creo yo que el tema que particularmente vamos a discutir el día de hoy es de una relevancia fundamental. Ya, no hay temas, a mi juicio, yo no creo que estoy diciendo que sea una obvia, pero sin estas garantías jurisdiccionales en general cualquier cosa que podamos colocar en la constitución quedaría en letra muerta si es que no hay una adecuada forma de cómo poder garantizarlos y protegerlos. Bien, yo no me quiero extender más porque en general a los que ustedes quieren escuchar son a nuestros invitados que han aceptado esta invitación para participar en este seminario, así que nuevamente les quiero agradecer a todo el público presente en este seminario y reiterar mis agradecimientos a todos los expositores y expositoras que nos están acompañando el día de hoy. Así que muchas gracias y espero que tengan un poco estos seminarios y estamos en contacto. Muy amable, gracias. Gracias, Boris. Bueno, voy a dar algún contexto de lo que vamos a conversar. Estamos en Chile en un proceso constituyente largamente larvado. Estamos discutiendo sobre la posibilidad de implementar este nuevo proceso y aunque la discusión pública está centrada en el procedimiento por una parte y en la eventual posibilidad de incorporar nuevos derechos o nuevas formas de organización en una nueva constitución, quisimos hacer este seminario quizá con una mirada un poco más técnica, una mirada un poco más jurídica, porque las nuevas constituciones o una nueva constitución no es solamente un nuevo texto, sino que es un nuevo pacto político que requiere de implementación. Va a requerir para implementarse, cualquiera sea el resultado de esta nueva constitución, una actividad legislativa importante de implementación, pero también, y de un modo muy relevante, nuevas garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales que sean, cierto, la concreción de este nuevo pacto. Particularmente respecto de los derechos fundamentales que la constitución de 1980, que hoy día nos rige, prácticamente no han recibido reformas desde el año 80, o si la han recibido han sido en temas muy menores, pero más bien para agregar lo que yo denomino reformas de vagatela, con un establecimiento deficiente o a veces hasta inexistente en materia de derechos sociales y acciones protectoras de derechos fundamentales que en términos de garantías de procedimiento, por ejemplo, son muy deficientes. La acción de protección, la acción de amparo, que son las acciones constitucionales protectoras de derechos fundamentales que se establecen a nivel constitucional. No tienen, primero, no se garantizan todos los derechos del catálogo, y en ese sentido quedan sin garantía jurisdiccional directa a los particulares, cierto, algunos derechos. Y han tenido un impacto bien significativo respecto de cómo se ha implementado la constitución de 1980, pero Chile tiene un déficit relevante en materia de derecho procesal constitucional. Solo como un botón de muestra, y quizás a nuestros invitados les sonará muy increíble, pero no tienen una ley que establezca su procedimiento. Y esto queda, no tenemos una ley que está de procedimiento, por ejemplo, de garantías de derechos fundamentales. Entonces tenemos en Chile mucho que repensar y que conversar sobre las acciones protectoras de derechos fundamentales. En dos sentidos. Primero, por las deficiencias que tenemos en materia de derecho procesal constitucional en la constitución actual, y más todavía ahora que estamos repensando, cierto, un nuevo pacto fundamental que va a venir de seguro acompañado con un nuevo catálogo de derechos que también tendrán sus particularidades y tendremos que discutir cómo van a ser garantizados. De eso, de eso y de cómo ha sido la experiencia luego de otros procesos constituyentes de última generación en el continente, los invitamos a conversar a este seminario. Quiero agradecer a los expositores y expositoras por aceptar la invitación. Voy a partir comentando que a lo mejor a los que nos están viendo les llama la atención la ausencia de la profesora Miriam Enríquez, que ha tenido algún problema técnico para incorporarse, pero esperamos que se incorpore durante el desarrollo del seminario y logremos superarlo y dar las gracias por aceptar esta invitación de la Universidad Andrés Bello a la doctora Isabel Cristina Jaramillo, al doctor Joel Escudero Solís y al doctor Jorge Benavides Ordóñez y, por supuesto, al profesor Edison Calabano, que nos colaboró y organizó conmigo este seminario. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer todo, les cuento cómo va a ser el orden de la actividad, vamos a comenzar con las exposiciones. En el chat pueden ir dejando sus observaciones y comentarios, sus preguntas que vamos a revisar al final, vamos a escuchar todas las exposiciones, las exposiciones son de alrededor de 15 minutos cada una y vamos a partir por la exposición del profesor Edison Calabano. Edison es abogado por la Corte Suprema de Chile y por los tribunales de Ecuador, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, es magíster en políticas públicas, es Flaxo Ecuador y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Talca en Chile. Edison, quedas con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Un gusto una vez más estar aquí compartiendo este espacio en un tema tan importante para la coyuntura que es la definición de una estructura de garantías para un probable catálogo de derechos que sobrevendrá. Efectivamente, en sus exposiciones iniciales, tanto Boris como tú han mencionado que no existe derecho sin garantía y ese es el centro de por qué se debe analizar un sistema coherente, un sistema fortalecido y es importante en ese punto remitirse un poco a lo que pasa en derecho comparado, que es lo que estamos intentando hacer en este momento. Bueno, yo quisiera comenzar mi exposición, voy a mencionar las partes en que se divide. En primer lugar, quiero situar un poco en qué escenario se debería armar un sistema de garantías constitucionales en esta América Latina tan convulsa que nos encontramos en este momento. En segundo lugar, una vez planteado este escenario, qué papel tienen las garantías jurisdiccionales, especialmente la acción de protección como aquella por antonomasia que protege los derechos constitucionales de manera general dentro de las cartas magnas. Finalmente, hacer, creo que es el punto más relevante, la comparación muy modestamente entre lo que pasó en Ecuador y lo que se tiene aquí como acción de protección en Chile para dar algunas conclusiones sobre ello. Me parece relevante, hace muy poco salió un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el que se señalan algunos datos sobre qué está pasando en América Latina. Y, bueno, se describe que la desigualdad extrema, extrema, no solamente coyuntural o racional, sino extrema, es aquella que caracteriza a nuestra región. De hecho, somos la segunda región más desigual en el mundo después de la África subsahariana y eso nos dice cómo se debe pensar el derecho por acá. El 1% más rico de la población posee el 21% del ingreso de toda la economía, mientras que el 10% más rico recibe más de la mitad del ingreso nacional. Chile, obviamente, no está ajeno a esta realidad, si bien tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos de la región, el momento en que se ajusta por igualdad, o también si vemos el coeficiente de Gini para verificar cómo se dan las relaciones de igualdad en el país, se enmarca dentro del promedio de América Latina. También en la región, si ya llevamos al ámbito de género, las mujeres ganan el punto 87 centavos por cada dólar que ganan los hombres del 43% de la población indígena y el 25% de la población afrodescendiente es pobre en la región. Esto también topa a todos los países que estamos representados, de hecho, en este seminario. Por ende, la construcción del derecho tiene que estar destinada a este contexto de desigualdad. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay desigualdad extrema, como se señala en este informe del Banco Interamericano? Y además tan palpable, porque la desigualdad ya no se da de región a región o de país a país, se da de barrio a barrio, dentro de la misma ciudad. Es decir, está frente a frente el barrio privado y el barrio a que sí le llegan los recursos. Entonces, se señala que una desigualdad extrema, como la que vimos, produce obviamente un desencanto social, en palabras de Rosana Marión, desconfianza, una fractura del contrato social y finalmente una descomposición del tejido social. Esto, como ya sabemos, ha desencadenado en estos dos últimos años en una serie de episodios de movilización social, de reclamos justamente por la igualdad, por el acceso a derechos sociales, por el acceso a una vida digna. Y es en ese punto donde se debe pensar cómo se puede construir un sistema de garantías constitucionales. Desde las políticas públicas, desde la economía, existen medidas distributivas que además deben ser tomadas por el Estado. Se señala, por ejemplo, que el establecimiento de pensiones dignas logra un 24% de reducción de la desigualdad. Un gasto público de mayor cantidad y calidad puede dar también soluciones. En los países industrializados se da un gasto público casi el doble de lo que pasa en América Latina y con mayor eficacia. Y además, una mejor recaudación tributaria. Esto es lo que nos dicen las políticas públicas y nos habla la economía. Pero desde el derecho, ¿qué se puede hacer? Hemos vivido ya varios procesos constitucionales que han ampliado los catálogos de derechos y además han tratado de fortalecer las garantías. Desde Brasil en el 88, Colombia en el 91, las dos constituciones progresistas llamadas latinoamericanas de Ecuador y de Bolivia en 2008-2009. Pero los resultados han sido ambiguos. Sin embargo, ¿cuál es el paradigma en este fortalecimiento? En primer lugar, un Estado constitucional de derechos que nos trae algunas novedades, como por ejemplo la multiplicidad de fuentes, el principio pro persona como método de interpretación, la ampliación del catálogo de derechos al derecho internacional de los derechos humanos, como a través del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, todos estos denunciados, tal y como decía Boris y también lo cito aquí a Piero Calamandré, todas estas declaraciones constitucionales son útiles y no existen medios jurídicos procesales que se aseguren su eficacia real. Peces Barba nos dice que las garantías son un conjunto de mecanismos coherentes de defensa de los derechos constitucionales. Y más adelante Ferra Yoli nos hablaría también de un sistema garantista y del establecimiento de garantías primarias y secundarias, primarias como aquellas traducidas en la actividad del Estado para la garantía de los derechos, y secundarias como las que nos competen en este seminario, las garantías jurisdiccionales, que van al auxilio mediante un proceso específico ante un juez, un juez que además debe ponderar derechos y que además debe sobrepasar el mero ámbito de la subsunción, o sea, la boca de la ley como se mencionaba antes, para la protección de derechos y además de las personas más vulnerables. Es así como, por ejemplo, en Ecuador aparecen en la Constitución del 2008, tanto garantías normativas como garantías de políticas públicas y una ampliación de las garantías jurisdiccionales, que antes se concentraban en tres, se sobrepasaron, se constitucionizó, por ejemplo, la acción de petición de información, también la acción por incumplimiento y la acción de protección, también tomó un nuevo rumbo. Entonces, este conjunto de instrumentos y herramientas a lo largo de estos 12 años también ha dado algunos elementos que permiten concretar los derechos en las relaciones privadas, que es a la final lo que una garantía como la acción de protección permite realizar. Una vez que hemos definido que vivimos en una región marcada por la desigualdad, que requiere políticas eficientes y activas para reducir esa desigualdad y eso es justamente lo que nos ha diferenciado de procesos, por ejemplo, de la posguerra europea, donde las medidas para reducir la igualdad fueron intensivas y es lo que ha llevado a otro tipo de resultados. ¿Qué podemos señalar sobre la acción de protección? Y tenemos esta institución en ambos países, tanto en Chile como en Ecuador. He visto algunas diferencias que pueden ser elementos útiles para discutir sobre el tema y, en primer lugar, podemos citar respecto de la naturaleza. En Chile, la acción de protección, lo ha dicho la doctrina, está también en un fallo de la Corte Suprema, el 2536-2003, entre muchos otros, que señalan a la acción de protección como una acción cautelar, urgente y destinada a resguardar derechos fundamentales. En Ecuador, en el 2008, se incorpora el hecho de que la acción de protección vaya más allá, resuelva el fondo del asunto y, de hecho, no termine hasta que en la sentencia se señale la reparación integral del derecho vulnerado. También existe la posibilidad de interponer medidas cautelares, sean concurrentes o autónomas, sean conjuntas autónomas, para frenar la vulneración del derecho, pero lo importante es que se incorpora este elemento reparatorio, que haría una primera diferencia en la naturaleza entre las dos acciones. En cuanto a las características, se comparten algunas cosas, por ejemplo, el elemento de que… o la característica de brevedad, también la informalidad, tanto en las dos acciones. Sin embargo, hay una gran diferencia, yo creo, en el momento en que la acción de protección en Chile tiene un carácter inquisitivo. De hecho, una vez propuesta, se obtiene informes o se realizan diligencias por parte del ente jurisdiccional para poder establecer los elementos que llegan al fallo. Sin embargo, en Ecuador se instaura el establecimiento de una audiencia, es decir, hay una audiencia en manada 24 horas después de interpuesta la acción. Por lo tanto, no es un proceso inquisitivo como sucede en Chile, sino más bien contradictorio. Y además, en el elemento de concentración, si bien en Chile también es una acción bastante concentrada, que consta de tres fases, desadmisibilidad, el proceso inquisitivo y la resolución, en Ecuador, al estar incluido en audiencia, la resolución debe, en lo posible, darse en esa misma audiencia. Es decir, se trata de concentrar aún más procesalmente la acción. Además, otra característica interesante que puede señalarse es que en Chile la sentencia tiene un carácter promisorio. La doctrina se ha pronunciado en que el efecto de la sentencia realiza una cosa juzgada formal. Es decir, de hecho, puede conocerse el mismo hecho en otro proceso para buscar, por ejemplo, la reparación. En cambio, en Ecuador esto no sucede porque, como dijimos, el elemento principal es la atención de la reparación integral en la sentencia. Es un proceso, por lo tal, autónomo y que resuelve sobre el fondo. Otro interesante elemento, a pesar de que en Chile se ha avanzado, sobre todo en la jurisprudencia y en cómo se ha desarrollado, en la posibilidad de que sea tanto el afectado como a través de interpuesta persona o a través de agrupaciones quien pueda presentar una acción de protección, en Ecuador queda claro que pueden presentar grupos colectivos, incluso pueblos y nacionalidades, y ha habido ya jurisprudencia al respecto, por lo que se da esa noción colectiva o de acción popular al uso de esta herramienta de la acción de protección. Otros elementos claros de diferenciación que se pueden tomar en cuenta para mejorar o para nutrir aún más la acción de protección en Chile que aparecen en Ecuador, por ejemplo, es definitivamente el catálogo de derechos. Ya lo mencionó Tania, la acción de protección en Chile tiene un catálogo de derechos específico que protege. La mayoría son emparentados con las libertades. Por ejemplo, en el derecho a la salud no se protege como tal la salud, sino el hecho de elegir en el sistema de salud al que se puede someter la persona. Igual en el ámbito del trabajo no se protege el derecho social del trabajo, sino la libertad de trabajo, lo cual es coherente con el sentido de cómo está estructurada la Constitución bajo el esquema de un Estado subsidiario que no puede establecer prestaciones específicas y que además el reconocimiento y cumplimiento de derechos sociales estaría supeditado a la capacidad económica del Estado, así como está constituido o establecido el sistema de acción de protección y de la Constitución como tal de 1980. Podemos encontrar en Ecuador no solo que el catálogo de derechos es mucho más amplio porque asume el bloque de constitucionalidad, es decir, ingresan los derechos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos de manera clara, así lo establece el artículo 11, número 3 de la Constitución en concordancia con el 424 y 425, e incluso un tratado internacional de derechos humanos, si es que la norma es más protectora la que se encuentra ahí, puede estar en el mismo nivel de jerarquía que la Constitución. ¿Qué ha pasado en Chile a pesar de estas limitaciones que se puede decir en el contenido de derechos que pueden ser protegidos? Ha habido mecanismos que igual han permitido llegar a esos derechos, aunque hay un debate grande sobre el cómo, ya que se asume la opinión de la propietarización de los derechos, es decir, se establece que existe una propiedad sobre los derechos como cosa incorporal o inmaterial. Así, por ejemplo, se protege, se protegió a través de acción de protección en Chile, la propiedad sobre la calidad de estudiante o la propiedad sobre tener determinado plan de salud en el sistema ISAPRE de salud y así se ha logrado tener una protección, como lo llamamos, indirecta de los derechos sociales. Bueno, en las constituciones como en la ecuatoriana y en la boliviana y en otras, la protección de derechos sociales se expresa, ¿no? También con sus limitaciones en la práctica, que ya nos lo van a contar más adelante, los representantes de Ecuador, Jorge y Joel, pero es directa y clara esta protección a los derechos sociales. Por otro lado, otro asunto que es importante, y esto yo lo puedo constatar, es que se considera de que se ha producido una atomización de acciones protectoras de derechos en Chile justamente porque el catálogo de derechos protegido es taxativo. Entonces, por ejemplo, aparecen figuras como la tutela laboral, como la acción contra la discriminación arbitraria, la famosa ley Samudio, la ley 20.609, que protegen ciertos derechos, está el amparo económico, el reclamo por vulneración de derechos del contribuyente. Si se hace una comparación con cómo está concebida la acción de protección, por ejemplo, en la Constitución Ecuatoriana, se creería que todos estos derechos se concentrarían en esa acción y no tendrían que dispersarse en diferentes acciones con diferentes procedimientos de una ley. Eso podría ser un punto a tratar en el momento en que se evalúen o se lavan las garantías en la Constitución que pueda sobrevenir. Finalmente, en cuanto a los efectos de sentencia, ya se dijo algo al respecto, el artículo 20 del autoacordado, ese es otro punto importante, la parte procesal no se encuentra en la Constitución ni siquiera en una ley, está mayoritariamente en un autoacordado, que es una norma de la Corte Suprema. En cambio, en Ecuador tenemos la norma procedimental, no solamente para la acción de protección, sino incluso para todas las garantías que promueven la facilidad, la celeridad, las medidas cautelares, entre otros elementos, en la misma norma constitucional. Por ende, esto facilitaría a la aplicación y a la comprensión de la parte procedimental respecto a la acción. Bueno, dijimos que aquí la sentencia por este artículo 20 del autoacordado señala que es una medida cautelar y por ende no se resuelve el fondo, a pesar de que es un proceso independiente y autónomo, no prevería reparación, es simplemente cautelar y de hecho la reparación tendría que darse en otro tipo de procedimiento. En cambio, en Ecuador, esto si se produce, la jueza juez resolverá la causa mediante sentencia y en caso de constatarse la vulneración del derecho, deberá declarar, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, especificar e individualizar las obligaciones positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias en que deban cumplirse. Esto es lo que nos señala la normativa constitucional respecto a esta acción de protección. Finalmente, para hacer una breve comparación en cuanto a la eficacia de la acción de protección, me he referido a dos trabajos. En Chile, un trabajo publicado por el profesor Enrique Navarro, que tiene a corte 2012, nos da alguna señal de cómo ha avanzado la acción de protección. En Ecuador, un estudio más bien estadístico o empírico del derecho por el profesor José Castro Montero sobre cómo se han presentado las acciones de protección. En Chile, bueno, se señala que a pesar de posibles limitaciones que pueda darse en la estructura de la acción, sin embargo, es la principal y la más popular para la protección de derechos. Estamos hablando de que aproximadamente hay 30.000 causas anuales y que la Corte Suprema resolvió más de 5.000 apelaciones de recursos de protección solamente en el año 2011. Además, a pesar de la lista taxativa de derechos que protege, ha habido una amplia cobertura. Por ejemplo, ha habido protección del derecho a la vida. Hay casos de icono acá en Chile, como el de la píldora del día después, en el ROL 2186-2001. También en materia de educación, ha protegido la calidad de estudiante universitario. Sus facultades para acceder a un título y a través de esta propietarización de los derechos que mencioné hace un momento. El caso de las alzas de los valores de los planes de ISAPRE, que también por protección indirecta se resguardó a cierto punto una propiedad sobre los derechos en ese plan específico de salud. Y igualmente en materia administrativa, especialmente para los actos administrativos que son claramente arbitrarios, a pesar de que además que en Chile no existe una función contencioso-administrativa, una jurisdicción contencioso-administrativa específicamente. Entonces, de hecho, de esto se ha hecho cargo la acción de protección. En Ecuador, a pesar de que se ha dado esta estructura más bien amplia e informal, que se puede presentar sin establecer específicamente la norma vulnerada, que puede presentarse de manera oral, según los datos que nos señala este trabajo que está al corte de 2014, nos dice, por ejemplo, que los asuntos más tratados en acción de protección en Ecuador corresponden a materia laboral y a materia del debido proceso. Por eso viene el símil de si es que la tutela laboral que tenemos aquí en Chile, si hubiera un espectro amplio de derechos que cubriera la acción de protección, tal vez se canalizaría por ese medio y no hubiera necesidad de una acción distinta. También la mayoría de las acciones propuestas han sido interpuestas conjuntamente con un abogado privado, un abogado patrocinador. Por ende, las facilidades y la informalidad a la final no ha tenido el efecto viciado, se podría decir. También se establece que hay un bajo cumplimiento de las medidas de reparación integral, a pesar de que esa es la gran novedad y la gran incorporación a la acción de protección. En la práctica no se ha producido. Igual en los tiempos, si bien se prevé en cuatro días según la norma para la resolución en la acción de protección en Ecuador, el promedio ha sido de 24 a 25 días. Aún así, igualmente ha sido una acción eficaz, ha abarcado distintos puntos y en eso no me extiendo demasiado porque se desarrollará sobre todo la jurisprudencia ampliamente por las posiciones que consiguientes. Por ende, quisiera simplemente, ya en honor del tiempo, establecer algunas conclusiones. En primer lugar, la acción de protección y su relevancia dentro de una América latina desigual y una América latina convulsa, como nos encontramos en este momento, se traduce en una supremacía constitucional en las relaciones concretas. Por eso es que ambas acciones además prevén que pueda presentarse frente a particulares por el efecto de la eficacia horizontal de los derechos. También la reducción de formalidades y la celeridad, si bien en Ecuador ha sido más intensiva esta construcción, en la práctica no se ha reflejado en la manera que se quisiera. Sin embargo, entiendo que los últimos años se ha avanzado en este asunto, aunque la admisibilidad también se ha restringido para que no se convierta en una acción que reemplace a otros mecanismos jurisdiccionales. Y finalmente, la acción de protección en Ecuador se diferenciaría de la chilena en la aplicación del principio de contradicción, moralidad, su carácter reparatorio, que es creo el elemento más importante, considera la garantía amplia de derechos en contexto de bloque de constitucionalidad, algo que, si bien está claro por el artículo síntesis segundo de la Constitución chilena, no termina de cuajar todavía para efectos de las garantías constitucionales. Y, bueno, en Chile ante esta construcción relativamente restrictiva, de todos modos la protección se ha ampliado y se ha realizado a través de la doctrina de propietarización de los derechos y la garantía indirecta, que no es lo óptimo, pero se puede verificar que existen caminos y siempre hay la búsqueda de garantía de derechos a pesar de la construcción del instrumento. Eso es lo que podría compartirles. Les agradezco mucho el tiempo. Tania, tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Edison, por esa comparación tan extendida, cierta y profunda de la acción de protección en Ecuador y en Chile. Quisiera destacar algunos puntos que me parecen importantes. Primero, el tema de la celeridad. Efectivamente, la acción de protección en Chile es una acción ampliamente utilizada, pero yo tengo dudas de que efectivamente sea utilizada como acción protectora de derechos fundamentales como se requiere, cuando efectivamente hay una violación de derechos, sino que más bien como se indicó como subletorio del contencioso administrativo o para resolver conflictos entre particulares de una forma que es más rápida que la de un juicio ordinario, un juicio civil, demasiado lenta para reparar derechos fundamentales. Hace poco salió una sentencia, se resolvió un caso a propósito de la denegación de acceso a los registros públicos de detenidos en el contexto del estellido social de octubre del año 2019. Bueno, esa acción fue resuelta recién en septiembre del 2020. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cuando Edison decía que le parecía un retraso excesivo pasar de cuatro días a veinte o veinticinco, ya quisiéramos nosotros tener una acción de protectora de derechos fundamentales que se resuelva en veinticinco días. Y efectivamente también la lógica de la constitución, cierto, chilena, es una lógica individual. Por lo tanto, la lógica de la acción de protección es una lógica de tutela donde el afectado o cualquiera su nombre, pero siempre individualmente, aunque hay alguna jurisprudencia excepcional en contrario, es el que resuelve. Y eso hace que, por ejemplo, también lo señaló Edison, el problema de las alzas de ISAPE, que son los seguros de salud privados, alzas ilegales de ISAPE, llevemos años y años. Y de hecho, la Corte Suprema ha establecido una oficina especial para recibir solo las acciones de protección a propósito de esos casos. Y son miles, literalmente miles. Entonces, tenemos un problema ahí de una acción que la lógica individual, cierto, quizá no sirve cuando hay problemas de vulneración de derechos que son estructurales. Otra cosa que podemos pensar. Bueno, eso en relación, ya lo dijo casi todo Edison, y vamos a, yo no me puedo, no me puedo aguantar de hacer algunas observaciones, yo también me van a tener que, me abuso de mi condición de moderadora para comentar. La segunda exposición va a estar a cargo de la doctora Isabel Cristina Jaramillo, que es abogada de la Universidad de los Andes en Colombia, doctora en Derecho por la Universidad de Harvard y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes. Isabel Cristina, nos quedamos con tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. No sé si estoy ya en vivo, ¿por qué no? Sí, estás en vivo y vemos tu presentación. Mil gracias. Está todo bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí. Y comparto un poco el entusiasmo del debate constitucional a propósito del proceso que tienen ustedes pues ya iniciado en Chile y me parece pues una oportunidad muy, una oportunidad excelente para esta conversación que de todas maneras es una conversación de largo plazo y que nos interesa en toda la región. Como lo señalaba el profesor Edison, en una región con estas desigualdades tan grandes, hay una preocupación grande sobre cómo las constituciones pueden servir para cerrar un poco esas brechas y en particular cómo pueden hacerlo a través de los jueces. Yo quisiera entonces presentar un poco la experiencia colombiana de la acción de tutela que se introdujo en la constitución de 1991. Voy a referirme de la tutela como de tres aspectos, me parece, que han sido tal vez los desarrollos más interesantes en relación con este mecanismo de protección de derechos. Y voy a tal vez mencionar algunos de los aspectos procesales que considero han sido relevantes para permitir estos desarrollos. No voy a hacer una radiografía procesal tradicional con la que hizo el profesor Edison, pero claro, las preguntas, espero que en el momento de las preguntas tengamos oportunidad de pasar por algunas de estos aspectos más puntuales. Entonces, voy a referirme a la tutela, la forma en la que la tutela ha operado como un mecanismo rutinario de protección de derechos individuales, pero también como la tutela ha servido para la transformación del debate público en Colombia y ha intentado ser usada como un mecanismo de intervención estructural. Es realmente una presentación panorámica que quisiera que suscitara como algunas preguntas y reacciones más que profundizar en una tesis concreta. En el retigio rutinario, es clave aquí plantear cómo en los últimos 26 años, entre la entrada en funcionamiento de la tutela en 1992 y el 2019, a finales del 2019, en el último conteo que se hizo, se han presentado 7 millones de tutelas. Eso nos da alrededor de unas 610 mil tutelas al año, de las cuales se presentan un 20% en Antioquia, que es un departamento, una división, digamos, territorial, que no es donde está la capital, en la capital del país que está ubicada en otra región, Cundinamarca, es la segunda en el número de tutelas y finalmente el Valle de Cauca, donde está, concentra la tercera población del país. También si alguien quiere preguntar sobre estas diferencias, es muy interesante porque esto muestra que no necesariamente las distintas regiones tienen una cantidad proporcional de tutelas, sino que en realidad en Antioquia, en el territorio de Antioquia, las personas están utilizando más este mecanismo que en otros. Si a alguien le causa curiosidad, ¿por qué? De verdad podemos hablar de eso más adelante. Es también importante en los estudios que se han hecho, en las revisiones, que el 25% del total de estas tutelas son por derecho de petición, porque en realidad no se creó un mecanismo propio para el derecho de petición, sino que se tramita a través de la misma acción de tutela. Y la mayoría de esos derechos de petición son peticiones de información orientadas a las autoridades del sistema previsional o de seguridad social y al sistema de víctimas, las víctimas del conflicto armado, que en el último conteo en Colombia ascienden a 8 millones de personas. Alrededor de un 25% de las tutelas se orientan a la satisfacción de prestaciones de salud, a solicitar medicamentos, a solicitar la realización de cirugías, etc. Aquí hay un poco una radiografía en el 2018 que muestra que la tutela se utiliza más o menos en una misma cantidad por hombres y mujeres. Las empresas también pueden acceder a la tutela. También muestra que la unidad de víctimas, estos para el año de 2018, pues tiene, digamos, tres veces más tutelas que la siguiente entidad. La unidad de atención a víctimas, como les señalaba ahora, pues debe atender los casos de los 8 millones de personas que están registradas en el sistema. Los cinco derechos más invocados, el derecho de petición, el derecho a la salud, el debido proceso, el mínimo vital y la seguridad social. Y ya paso a explicar un poco este mínimo vital de que estamos hablando. ¿Cómo se sostiene este litigio rutinario? ¿Cómo somos capaces de atender 610 mil casos de tutela en todo el país? Porque la solución de los casos de tutela está delegada en todos los jueces y juezas del país, salvo el Tribunal Constitucional, que no resuelve ningún caso de manera directa, sino que le corresponde solamente el mecanismo de revisión discrecional por el cual ha resuelto aproximadamente 26 mil tutelas, 26 mil sentencias en 26 años, alrededor de mil sentencias por año. Por otro lado, y esto marca, digamos, una diferencia y explica la configuración actual del funcionamiento de la tutela como un litigio rutinario, es que si bien el constituyente explícitamente indicó cuáles serían los derechos constitucionales de aplicación inmediata en el artículo constitucional anterior, el número 85, explícitamente señala cuáles son los artículos de aplicación inmediata. El artículo 86 explica la acción de tutela, en qué consiste y cómo va a desarrollarse procesalmente. A pesar de esa restricción del artículo 85, desde muy temprano, desde la sentencia 08 de 1992, la Corte Constitucional, conformada por quienes ya habían sido jueces en la Corte Suprema de Justicia, pero también un número importante de académicos, señaló que ese enunciado, ese listado que estaba en la Constitución no podía ser leído como un enunciado restrictivo de la actividad judicial y que la Constitución, en cuanto también consagraba el principio de la dignidad humana, obligaba a los jueces y juezas a tener en consideración esa protección de la dignidad humana al estudiar las solicitudes que se hacían los jueces constitucionales, que como les digo, son todos y todas los jueces del país. Y por esta tesis de la conexidad, lo que era entendido como derechos económicos y sociales, por el título expreso que utiliza la Constitución y por no estar incluido en el artículo 85, se convirtieron en derechos susceptibles de protección constitucional bajo ciertas condiciones específicas, la más importante de ellas, que el derecho hubiese sido desarrollado legalmente y que las partidas presupuestales hubiesen sido apropiadas. Esto es cierto tanto para el caso de los derechos previsionales o de seguridad social, como los derechos relacionados con pago de salarios, como en educación. Entonces, pero la tesis de la conexidad permitió en casos, por ejemplo, un caso de desarrollo muy importante, el pago de las licencias de maternidad, que eran sistemáticamente demorados, retrasados, por responsabilidad de las entidades aseguradoras correspondientes o por retrasos de los mismos empleadores en acreditar los pagos a las empresas. En esos casos, la Corte Constitucional señaló que dada la importancia de la prestación, dado que ya estaba desarrollado legalmente y dado que para algunas mujeres, pues esa prestación implica su propia supervivencia y la de su hijo menor, pues era susceptible de ser cobrada utilizando la tutela y que el juez de tutela debía ordenar el pago de estas licencias de maternidad. Ese es un ejemplo, pero también ha ordenado el pago de salarios, el pago de pensiones, ha ordenado que se, por ejemplo, se nombren profesores en escuelas que permanecían sin esos nombramientos, etc. La otra doctrina que ha sido importante es la doctrina de la mutabilidad, por la que la Corte, aplicando el principio de no regresividad en los derechos económicos y sociales, ha señalado que una vez un derecho económico o social ha sido protegido en una de sus prestaciones por el legislador y por la jurisprudencia constitucional, se convierte en un derecho fundamental que puede ser reclamado directamente ante los jueces. Y finalmente, es clave aquí el concepto de mínimo vital, que no está incluido en la Constitución, pero que por construcción jurisprudencial ha permitido a los jueces, digamos, hacer esta extensión de la protección constitucional. Y aquí quisiera, entonces, enfatizar estos dos elementos como elementos procesales y sustantivos que han permitido sostener un litigio rutinario que vuelve cotidiano el lenguaje de los derechos, por una parte, el habilitar a todos los jueces del país. Esto genera resistencia, los jueces continuamente se quejan de la carga que les impone la tutela y las dificultades que les genera para atender otros asuntos y, sin embargo, sí involucra a todos los jueces y juezas en el sistema de tal manera que los hace igualmente responsables de su éxito o fracaso. Y, por otro lado, que la Corte Constitucional muy temprano se resistió al texto que expresamente parecía limitarla en cuanto a los derechos que podían ser objeto de tutela y lo amplió a través de estas tesis, la conexión y el mínimo vital aparecen en 1992-1993 y la tesis de la multabilidad más bien hacia el 2007-2008. Ahora, ¿qué limitaciones tiene en todo caso este litigio rutinario? Es un litigio individual que protege individuos y, por lo tanto, crece continuamente y produce casi unos incentivos a la burocracia para seguir incumpliendo y pone a los jueces en la situación de estar sometidos a constantes presiones por parte de las autoridades de Hacienda. Ahora, también es importante la forma en la que la tutela ha permitido la transformación del debate público y aquí pienso que tres temas los que conozco mejor y he estudiado mucho, pero en cuanto a la maternidad, la orientación sexual y la identidad sexual, si bien la Corte Constitucional, como tribunal de constitucionalidad, tiene sentencias de constitucionalidad que han sido muy importantes para transformar la legislación vigente en estas materias. En la tutela, estos temas han aparecido como temas en los que la legislación que hace unas promesas, algunas veces por obra del mismo legislador, otras veces por la transformación que hace la Corte Constitucional, terminan teniendo unas promesas incumplidas. Entonces, la tutela ha servido para que los ciudadanos y las ciudadanas reclamen ante los jueces el cumplimiento de la protección constitucional que les ha sido prometida. Y yo diría que acá lo clave ha sido que la Corte Constitucional, en la medida que tiene la facultad de seleccionar discrecionalmente los casos que quiere atender, ha hecho un trabajo juicioso de selección intencional de casos. Esto qué quiere decir, que ha seleccionado los casos no por el resultado que quiere que tengan para el individuo mismo, en muchos casos inclusive ya la situación ha tenido un desenlace para el individuo en particular, sino porque el caso les permite desarrollar la doctrina y esto lo hace la Corte no sólo seleccionando intencionalmente estos casos que son muy pocos y difíciles de encontrar. Imaginen que esos 610 mil casos llegan a la Corte Constitucional diariamente y cada semana debe hacerse un proceso de selección. Es un proceso en el que se procesa demasiada información al mismo tiempo, es difícil encontrar los casos. Es difícil encontrar los casos diferentes en un océano, digamos, del litigio rutinario. Y sin embargo, la Corte ha sido bastante eficaz en encontrar los casos concretos y en esos casos se ha cuidado de citar la línea jurisprudencial para mostrar todas las formas en las que se garantiza el derecho, pero además en cada caso utilizar cada uno de los nuevos casos para desarrollar aspectos nuevos. Es decir, en efecto la tutela ha sido utilizada para el desarrollo doctrinal de la Constitución. A esto se aúna, y tengo muy poco tiempo y entonces voy a pasar más rápido de lo que querría, se aúna un énfasis muy fuerte en el carácter obligatorio de los fallos de la Corte Constitucional y la misma obligación de los tribunales todos de ser consecuentes con su propio precedente. Lo otro que ha hecho la Corte Constitucional clave para transformar el debate público ha sido utilizar la tutela, aunque es breve, aunque es sumaria, para involucrar a los movimientos sociales y los medios de comunicación en el caso. Y cuál ha sido tal vez el límite más grande aquí, el poco conocimiento y cumplimiento del precedente. Lo tercero que ha hecho la Corte Colombiana muy interesante y no voy a alcanzar realmente a abordar esto ha sido las intervenciones estructurales a través de fallos en los que ha hecho experimentos, y voy a hacer aquí repetitiva, tanto con lo que en la literatura llaman las órdenes de arriba hacia abajo o de comando y control, órdenes concretas de qué hay que hacer para resolver el problema estructural, hasta órdenes dialógicas y experimentales en las que pone a la burocracia a involucrarse en una conversación con la Corte Constitucional sobre la mejor manera de proteger los derechos y le abre a la burocracia el espacio de determinación, pero la obliga a entrar en la conversación a la que ha sido renuente. Los casos más destacados de intervenciones estructurales en Colombia han sido los casos de cárceles, de desplazamiento internos y de salud, y de nuevo puedo referirme a ellos en las preguntas, pero voy a terminar simplemente diciendo el límite de esta estrategia, pues es que las burocracias siguen siendo muy reticentes a tener la conversación con la ciudadanía y con las Cortes, han utilizado, digamos, estrategias clásicas de desobediencia, como presentar, digamos, muchas, reportar a través de 50 o 100 cajas de documentos en las que en realidad lo que hay son papeles casi que de borrador, ¿no? No hay información, es una estrategia utilizada en litigio estratégico. Y entonces tenemos unos jueces, inclusive la Corte Constitucional, desgastada por ese enfrentamiento con la burocracia y que ha terminado teniendo poca capacidad para hacerle seguimiento a las órdenes complejas. Entonces, pues termino aquí. Creo que la Corte colombiana, en ese sentido, pues ha tenido unas innovaciones interesantes, ha ido más allá del texto y creo que eso lo ha beneficiado un cierto diseño constitucional, pero ciertamente, pues, seguimos teniendo muchas restricciones en la garantía de derechos. Somos el país más desigual de toda América Latina. O sea, pero, digamos, hay algunas cosas que serían interesantes para aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, Cristina. Yo estaba encantada con la intervención. Yo no soy la expositora, así que no puedo abusar tanto, pero sí para decirle al público que la tutela, en el fondo, cuando Isabel Cristina habla de la Corte, habla de la Corte Constitucional. Y en eso hay una diferencia muy importante en cómo es el diseño de la acción de protección en Chile, ¿no? Que está encargada no a todos los jueces de la República, sino que solo a las Cortes de Apelaciones. Y luego la Corte Suprema resuelve las apelaciones. El Tribunal Constitucional no se mete nunca. No puede intervenir en las acciones de protección. Y eso ha hecho el que nosotros tenemos muchas Cortes de Apelaciones. No todas llegan a la Corte Suprema. Y la lógica de que la Corte Suprema tiene que resolver todos los casos con una lógica individual ha impedido en Chile hacer una dogmática constitucional sobre el contenido de los derechos. Y en ese sentido quisiera destacar lo que dijo Isabel Cristina, que en el fondo este otro diseño donde la Corte Constitucional colombiana puede escoger las tutelas por su interés para el desarrollo jurisprudencial de la Constitución y luego el análisis doctrinal que se habrá de esas sentencias, permite, ¿cierto?, una interpretación, según entiendo, más coherente del sistema. A diferencia de lo que nos está pasando en Chile, donde la argumentación de las sentencias de protección es muy… cuando hay argumentación, esta es insuficiente. Las sentencias son de protección tendrán una argumentación de unas tres o cuatro páginas, cinco páginas que uno piensa en la argumentación propiamente tal. La doctrina, son más largas por los hechos y todo, pero la parte de doctrina de fondo se ha transformado, me hago cargo, esto lo digo yo, que cuando se trata de efectivamente proteger derechos fundamentales y no sustitutos de contencios administrativos, en realidad la Corte Suprema funciona más como un tribunal de justicia material. Me hago cargo de la firmación, que yo creo que eso también es un problema y algo que tendríamos que mirar. Tengo una mala noticia, la profesora Miriam Enríquez intentó acceder a la plataforma, pero le fue imposible, estuvo haciendo un esfuerzo importante durante todo este rato para acceder, así que no vamos a poder contar con ella. Lo lamentamos desde luego, pero le agradecemos de todas formas la disposición y además que el esfuerzo, porque además tenía preparada su exposición y todo, pero bueno, cosas que pasan. Así como uno en la vida presencial puede quedarse, cierto, con un problema en el auto, aquí uno puede tener problemas con la plataforma. Le recordamos al público que puede ir haciendo sus preguntas o pensándolas desde ya y vamos a seguir con el profesor Joel Escudero, quien es doctor en jurisprudencia, abogado, mediador y licenciado en ciencias públicas y sociales por la Universidad Central de Ecuador, doctor en derecho y magistrado en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y vice-rector del IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador. Joel, quedamos con tu palabra. Muchas gracias, Tania. Reciban un saludo cordial. También agradecer el saludo de Boris y la invitación de la Universidad Andrés Belio para nosotros. Para mí en particular es muy interesante la propuesta que han planteado, garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales en perspectiva comparada. Y, pues, felicitar las magníficas exposiciones que me predecedieron, ¿no es cierto?, de Edison y también de Isabel Cristina, extraordinarias. Voy a empezar, voy a plantear como centro de mi exposición el modelo de garantías jurisdiccionales, el sistema de selección. Me voy a enfocar en la acción de protección y en la reparación integral de Ecuador. Pero es importante que se conozca, digamos, que en 2008, cuando ocurre la Asamblea Constituyente Ecuatoriana, a su vez, el contexto venía acompañado, digamos, de un trabajo extraordinario conocido a nivel internacional por lo que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana en la región. Los desarrollos son los desarrollos de algunas propuestas teóricas, unas que alcanzan a ser teoría, otras que se quedan en propuesta, como el neoconstitucionalismo, el garantismo, por otro lado, y una corriente participativa democrática de ejercicio de los derechos. Entonces, todos estos elementos vienen a ser acogidos casi de una sola vez por toda la Asamblea Constituyente y ahí es cuando uno dice, bueno, hay grandes avances en la parte dogmática, pero ¿qué ocurrió con el diseño institucional? Y en ese sentido, pues, si es que no calibramos bien y ocurre incompatibilidad, podría incluso ponerse el riesgo el propio sistema de garantías jurisdiccionales. Entonces, el resultado de eso va a ser una especie de restricciones que se le hace a las garantías jurisdiccionales, sobre todo que se encuentra en el artículo 86 de nuestra Constitución, conocida como la vocación de la acción, el objeto principal donde se recoge, creo, los mejores y los más, digamos, los desarrollos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el modelo institucional hecho en el sistema colombiano, las grandes aspiraciones en las siete categorías de derechos y luego, pues, se plantea, digamos, una garantía también ciudadana, participativa, ¿no es cierto?, directa, sencilla, eficaz, de reparación integral o de conocimiento y en adelante, pues, la idea es un poco ver que ha ido a ocurrir y por qué es necesario, en cambio, en cambio, revisar el modelo y ahí voy a hablar un poco de que también se le ocurrió un poco al constituyente darles demasiadas competencias a nuestra Corte Constitucional. Y nosotros terminamos con ocho garantías, cinco para conocimiento de todos los jueces y tres para conocimiento de Corte Constitucional del Ecuador, en un sistema de que, de una u otra manera, podrá el caso llegar a la Corte a través de extraordinaria protección, como Jorge, pues, profundizará en ese tema. Entonces, bueno, en relación a ese contexto, pues, el objeto de revisar las garantías jurisdiccionales tenía, pues, un poco separarse del modelo constitucional anterior de 1998, que de pronto tiene un poco las mismas características que ya ha señalado Tania, un poco de lo que he escuchado y Edison, ¿no?, destinada a los derechos civiles y políticos, de carácter eminente subjetivo, de tipo cautelar y, pues, se podría decir bastante limitada en cuanto se refiere al alcance. No protegía derechos económicos, sociales y culturales, menos aún llegar al tema de los derechos de la naturaleza. Por otro lado, pues, ¿qué se planteó? Que las garantías jurisdiccionales todas, acción de protección, medidas cautelares, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, que conozcan todos los jueces sean directas, no cautelares, esto se dice de forma expresa en la Constitución, que sean efectivas, es decir, la relación entre el derecho violado y la garantía no intermedia, es decir, no sean subsidiarias ni residuales, y de reparación integral, ¿no? Entonces, en la legitimación activa, como se señaló, pues, de actio populares, para los pueblos, las nacionalidades, los colectivos, los individuos y los particulares, si es el caso, frente a una legitimación activa que estaba muy reducida, digamos, al derecho subjetivo. Entonces, se plantea incluso la idea de que se puede litigar el interés público, porque hay una acción de protección para políticas públicas, ¿no? Separándonos un poco de las cuestiones subjetivas del daño de la víctima. Y también informales, no se requiere abogado, los ciudadanos pueden hacerlo directamente, incluso de forma oral, sin necesidad de conocer o dominar la parte de la estructura jurídica, ¿no? Y luego viene el rol de la Corte Constitucional, digamos, ahí se tomó el modelo más cercano, que era el modelo colombiano, a partir del proceso de revisión y selección de sentencias, o de casos a nivel nacional para el desarrollo del precedente jurisprudencial obligatorio, en contraste con el rol de un tribunal constitucional que conocía todos los casos vía apelación, a diferencia de lo que escuché en el caso chileno, que se queda en la Corte Suprema, supongo que habrá ahí una sala de lo constitucional. En este caso, pues la apelación iba directamente del juez de instancia al tribunal anteriormente. Entonces, bueno, ¿cómo va quedando, digamos, estas ideas que se plantean en el proceso constituyente, se recogen en la Constitución? Es que la Corte Constitucional recibe alrededor de 18 competencias, desde el juicio político hasta la objeción por razones de inconstitucionalidad y un sistema de selección, digamos, ahí con un modelo de control constitucional concentrado, que viene a repotenciarse con unas tres sentencias que hablan acerca de, incluso que la Corte Constitucional reprimea para su conocimiento el control de constitucionalidad de actos administrativos de carácter normativo en la sentencia 005 y una sentencia que es una de control constitucional que prohíbe a los jueces hacer control difuso de constitucionalidad en cualquier caso y, por lo tanto, que todos los casos que conozcan reciba a la Corte en consulta. Entonces, entre los asuntos de organización de poder, los de control político y de los garantía de derechos, él estaba totalmente desequilibrado, más lo que había hecho la Corte en sentencias, ha ido acumulando competencia, que lo vuelve un órgano muy poderoso, eso sí, pero difícil que pueda atender todas las garantías a las que se había comprometido, tanto las que reguardan la Constitución como las que reguardan los derechos de las personas. Entonces, bueno, el mal diseño luego es trasladado a una extensa ley orgánica de garantías jurisdiccionales, cuyo objeto, digamos, es establecer procesos jurisdiccionales de tipo constitucional, pero con algunos formalismos y algunas restricciones que venían ya de años atrás y que se quedaron, digamos, en ese diseño institucional, que lastimosamente, pues, al no existir un desarrollo suficiente de jurisprudencia, pues, los procesos terminan observados por formalidades y luego no logran, pues, la materialización general de los derechos. En cuanto se refiere a la reparación, a pesar de que el proceso de la garantía en el diseño dice que es de conocimiento, la ley orgánica divide la reparación inmaterial o simbólica, que la puede hacer el juez de la garantía, pero la económica no y, por lo tanto, le envía o reenvía a procesos civiles cuando es contra particulares y a procesos administrativos cuando es contra el sector público. Y, bueno, en Ecuador pasa, creo que en algunas otras legislaciones, que los procesos administrativos son de lo más lentos. Son litigios ordinarios, muy extensos, que se demoran muchos años y, además, la ley orgánica y la jurisprudencia por no aseguran la cosa juzgada constitucional, digamos que es propia y natural de la sentencia, en el concepto de la tutela efectiva, y plantean otra nueva garantía que se llama la acción de incumplimiento de sentencias privativa del conocimiento exclusivo de la Corte Constitucional de Ecuador. Entonces, lo que ocurre es que cuando una autoridad pública no cumple con una sentencia emitida por un juez de instancia o por la Corte Superior, pues resulta que tienen que reclamar en diferido para la Corte Constitucional, que, como digo, tiene tantas competencias y se tarda de dos a tres años en contestar. Y todo esto, pues, trae algunas afectaciones en el diseño. Bueno, ya en cuanto se refiere al diseño estructural, Ecuador tiene un modelo judicial, digamos, que está amparado en la conformación de Corte Suprema, Cortes Provinciales y jueces cantonales a nivel nacional. La Corte Constitucional no está dentro de ese diseño, es una corte extrapoder, digamos, ¿no? Pero la competencia que tiene que ver con las garantías jurisdiccionales, la Constitución le encarga ese oficio a la Corte Constitucional del Ecuador para que los jueces del país sean guiados por su prudencia a través del sistema de selección. Entonces, los casos de garantías estamos hablando nosotros como garantías jurisdiccionales. Medidas cautelares que son directas y autónomas a modo de corte interamericana. Medidas cautelares que pueden ir junto a un proceso de garantía. Y de ahí, pues, acción de protección, habeas data, habeas corpus y acceso a la información pública de competencia de todos los jueces nacionales que pueden acceder vía apelación a segunda instancia a las Cortes Provinciales y los procesos terminan ahí. De ahí, existe una acción que es la Acción Extraordinaria de Protección, que en esa, pues, Jorge hablará, pero casi siempre las partes, ya sea la víctima o el Estado, tratan de recurrir a esta acción porque se trata de revisar si es que el juez violó no derechos en la fase jurisdiccional a modo de, se puede decir, de tutela contra tutela. Y finalmente, pues, ya el sistema de selección y revisión que, a diferencia de lo que le acabo de escuchar a Isabel, pues, el caso ecuatoriano, por esa contingencia tan tremenda de competencias, pues, los números no son parecidos. Entonces, en revisión y selección, pues, la Corte Constitucional de Ecuador entre 2008 y 2019 recibió alrededor de 20,671 casos. Es decir, que recibió alrededor de 20,671 casos, los cuales expidió sentencia en ese periodo, digamos, de ocho años, solo fueron diez. Lo cual, eh, se encargaron estos casos de referirse a asuntos procesales y no de contenido de derechos. En el último año que hubo un cambio de corte en 2019 a 2020, pues, eh, recibieron más o menos dos mil veinte procesos en ese periodo, de los cuales han elegido 34 casos y han expedido hasta el día de hoy alrededor de ocho sentencias. A diferencia del caso colombiano que expide mil sentencias al año. Entonces, no se ha permitido construir una doctrina jurisdiccional, un proceso tampoco de control y seguimiento del precedente, y menos aún un sistema de descongestión como ocurría poco en el caso colombiano. En el primer periodo, pues, esos esfuerzos, como señalé, están destinados a temas patrimoniales, empresariales, debido a proceso, impuestos y derechos laborales. Es una parte de la Constitución económica que es importante, pero que no resuelve los problemas estructurales. Y actualmente, digamos, se empezó en el dos mil dieciséis con un caso que es sobre derecho a la vivienda en la sentencia tres cuarenta y cuatro. Y la Corte Constitucional también ha tomado casos de habeas corpus por problemas estructurales en sistemas penitenciarios y temas de género y violaciones de derechos en sistemas de salud. Pero en eso existe solo una sentencia por cada caso. En cuanto se refiere, digamos, a los datos que más bien corresponde revisar por provincias en lugar de lo que ha hecho la Corte para ver cómo están las garantías, pues, entre 2008 y 2012, una investigación de Marco Navas y Claudia Storini, pues, hicieron una revisión de tres mil ochocientos ochenta casos de un total de cinco mil cuatrocientos ocho entre Guayas y Azuay. Guayas es la provincia más grande de acá del país, digamos, y permitía, digamos, revisar los problemas centrales de lo que se litiga, igual que Azuay. Y lo que se pudo ver es confirmar un poco lo que ha dicho Edison, ¿no es cierto?, que el margen general del tiempo que se demora en procesarse entre primera y segunda instancia, la garantía, pues, está entre veinticinco días a treinta y cinco días. Pero, como les digo, cuando no se cumplen las sentencias, pues, esto va años y cuando se tiene que reclamar la reparación completa, pues, también, ¿no? Esos datos no están considerados. La accesibilidad de la garantía es del cincuenta y dos por ciento. Los temas que más se litigan son trabajo, propiedad, jubilación, igualdad, en ese orden. Los colectivos, las nacionalidades y los pueblos no confían mucho en este mecanismo, no acuden con mucha frecuencia. Sí se puede decir quiénes están ligados de alguna u otra manera a propiedad o trabajo. O sea, sea trabajo indirectamente por salud o seguridad social, pero no directamente. Esos casos son como muy, muy, se puede decir, los casos de desigualdad estructural, pues, o es con litigo estratégico o porque una organización está detrás de esos temas. Pero la ciudadanía en general, pues, prefiere las calles, digamos, en estos temas y la protesta. En ese sentido, pues, para el tema de la reparación, como ya había anunciado, pues, está dividido. El tema de las violaciones de derechos, las circunstancias del caso, la construcción de las medidas, es algo que, al menos en Ecuador, el derecho no lo tiene claro. Tampoco en las habilidades de formación de los abogados, como tampoco en las habilidades de resolver los casos por parte de los jueces. Y hay una tremenda debilidad porque llegan solo hasta daños civiles, se puede decir lucrocesante, daño emergente. Y más allá de eso, ya no hay derechos. O sea, ya el proyecto de vida, el sufrimiento de la víctima y todos estos elementos que trae el derecho constitucional tienen un déficit de motivación tremendo. Que luego, o los jueces terminan obviando porque no construyen las medidas, o terminan tomando medidas exageradas que les dicen de la propia decisión. Y en eso tampoco ha habido una construcción jurisprudencial que permita guiar el incumplimento de sentencias contra políticas públicas casi es la constante. Y por falta de claridad, por falta de formación también en materia de política pública por parte de los operadores de justicia. Lo que genera una debilidad sistémica contra la cosa juzgada constitucional que terminan pues en las instituciones públicas esas sentencias pues sin cumplirse, ¿no? Por consecuencia de aquello, pues los plazos se van extendiendo, ¿no? Y se han estandarizado medidas de disculpa pública, eso casi ya todos los jueces están diciendo. También la respuesta no suele ser el funcionario que vola a derechos y no manda a un delegado. Usualmente pasa eso también. Y el reenvío de los procesos de temas económicos. Y finalmente para terminar un poco a tono de lo que se ha ido diciendo acá, pues es necesario sí tomar los avances de los modelos dogmáticos, pero tener mucho cuidado con los diseños estructurales y orgánicos. Creo que eso se puede sacar mucho provecho de lo que ha ocurrido acá en Ecuador y Bolivia y se puede calibrar mejor, digamos, el componente orgánico institucional. Se debe evitar que la ley entre a resolver esto porque luego termina diluyendo los avances. Y lo mismo la cultura jurídica termina acabando, digamos, con ese proceso y esas aspiraciones. Es indispensable, sí, un sistema fuerte de garantías, pero no hay que olvidar que la desigualdad estructural entre la pobreza y la falta de ejercicio de derechos es un problema histórico de nuestras repúblicas. Y debería también darse el mismo peso de importancia a las políticas públicas y a la construcción de una construcción económica más solidaria para que las garantías jurisdiccionales no tengan que representar un fracaso frente a todo lo que el Estado, el mercado y la sociedad no pueden. Tampoco es una varita mágica sobre este tema. Lo que es importante, si es bueno tener una formación o que las universidades se preocupen por debatir estos temas, sobre todo en la construcción de una formación destinada a generar herramientas que les permitan litigar en estos temas para que los jueces no presenten deficiencias también de tipo estructural que pueden afectar al sistema de garantías. Y estas promesas grandes que se hacen en la constitución sobre un modelo garantista y bautizarles así muchas veces, pues hace que también cuando no se concreten y se queden en esa dimensión, pues el pueblo más bien empieza a desconfiar de estos mecanismos. Y creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ya que si vamos a hablar de derechos y de sus protecciones, pues es preferible cumplirlas, es preferible, pues garantizar lo que se pueda garantizar para evitar, digamos, que se entren en algunos problemas que por entusiasmo muchas veces, pues pueden caer en algunas dificultades. Hasta aquí mi intervención, estoy atento, digamos, a cualquier duda que se tenga al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Me llamó mucho la atención la gran cantidad de competencias que tiene la Corte Constitucional Ecuatoriana y desde ya me pregunto si, también haciendo el contrapunto, ¿no? El tribunal constitucional chileno también tiene muchas competencias muy reforzadas, pero no va a acompañar esas competencias con una legitimidad social y lo que me pregunto es qué legitimidad frente a la ciudadanía y frente a los otros poderes tiene la Corte Constitucional Ecuatoriana. Dejó planteado eso para la discusión. Y vamos con la última intervención del doctor Jorge Benavides Ordóñez, quien es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, doctor y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, máster en Filosofía y Cultura Moderna por la misma Universidad, profesor de Derecho Constitucional y becano de la Escuela de Derechos y Justicia del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Vamos entonces con la intervención de Jorge. Muchas gracias, Tania. Un gusto compartir este panel con la profesora Jaramillo, el profesor Calaurano, el profesor Escudero. Ciertamente es un motivo de gran júbilo, un proceso constituyente, si asumimos como precisamente lo había señalado la profesora Bush, como un pacto para renovar los compromisos políticos, para renovar las promesas que ofrece el constitucionalismo de cara a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo me referiré básicamente al tema de la acción extraordinaria de protección, que es básicamente la acción de amparo frente a sentencias, frente a decisiones judiciales. Tengo un esquema muy sencillito en donde en un primer momento comentaré algunas cosas relativas a los antecedentes y al proceso constituyente y cómo en Ecuador llegó a contemplarse dentro de la Constitución a esta acción extraordinaria de protección. Luego, un par de pinceladas sobre la regulación específica que se ha hecho de esta acción, tanto en la Constitución, así como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Luego, algunos puntos destacables de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que a lo largo de estos 12 años ha tratado de dilucidar algunos temas polémicos respecto de esta acción. Y finalmente, algo sobre la acción extraordinaria de protección sobre las decisiones de la justicia indígena. Diríamos que ya en un contexto constituyente, allá por los años 2008 en Ecuador, hubo una fuerte oposición de parte de la entonces Corte Suprema de Justicia, hoy en día Corte Nacional de Justicia, respecto a la posibilidad de que sus decisiones puedan ser revisadas por parte de la justicia constitucional. Entre otras cosas, se aludía que se podía afectar a la seguridad jurídica, que se podía afectar a la cosa juzgada, porque suponía la existencia de este amparo contra decisiones judiciales, la posibilidad de que sean revisadas decisiones dadas por esta entonces Corte Suprema de Justicia. Tenía incluso, como digo, este calificativo de suprema de cara a la idea de comprensión de un máximo órgano en administración de justicia. Este tipo de objeciones dieron cuenta en los debates constituyentes que se opusieron fuertemente a la implementación de esta garantía jurisdiccional. Hay que señalar que el texto constitucional de 1998, texto que fue sustituido por la Constitución de 2008, de manera taxativa señalaba que se prohibía el amparo contra decisiones judiciales. Y eso es ahora una particularidad en la medida en que otros contextos latinoamericanos y más allá de nuestras fronteras regionales contemplaban la acción de amparo en contra de decisiones judiciales. Por ejemplo, en el caso colombiano, por ejemplo, incluso en el caso chileno, con algunas restricciones puntuales, que ustedes nos podrán comentar más adelante, o en España o incluso en Alemania, existía la posibilidad de un amparo frente a decisiones judiciales. En el caso de Ecuador, concretamente, la Constitución de 1998 prohibía esta posibilidad y hay una serie de resoluciones del entonces Tribunal Constitucional que claramente, en dirección a lo señalado por parte de la Constitución, prohibían esta posibilidad. Como digo, los argumentos iban por el lado de que se podía atentar a la seguridad jurídica, que se podía atentar en contra de la tutela judicial efectiva, de la idea de cosa juzgada. Finalmente, haciendo un ejercicio de experiencias comparadas en los debates constituyentes, se pudo observar que primió esta sentencia, primó esta posición de que las sentencias, las resoluciones judiciales puedan ser objeto de este recurso extraordinario de protección o este amparo contra decisiones judiciales. Y por una sencilla razón, de que un Estado constitucional de derechos y justicia, como es la fórmula establecida para el modelo de Estado en Ecuador a partir del artículo 1, no existe ningún poder que esté por fuera del control de la justicia constitucional. Sea un poder legitimado democráticamente o sea un poder judicial, en este caso, el máximo órgano en materia de justicia ordinaria, sus decisiones no están exentas del control por parte de la Corte Constitucional. Y por otro lado, también habían buenas razones en el sentido de que la garantía ordinaria de los derechos son las... ...protección o este amparo contra decisiones judiciales como un mecanismo para reparar potenciales afectaciones a derechos que se puedan dar en las decisiones de los jueces. En definitiva, entonces, es una tarea de suyo la construcción del Estado constitucional, el respeto de los derechos y de las garantías. Finalmente, entonces, triunfó la posición de que se regule la acción extraordinaria de protección dentro de la Constitución. Cuestión que, como digo, llamaba la atención más bien en la región, ya que era de los pocos países, por no decir el único, que establecía de manera taxativa en el texto constitucional de 1998, que fue sustituido por la Constitución de 2008, que no procedía el amparo contra decisiones judiciales. Luego, bueno, ya en el tema ya de la reclamentación que se hace posterior al proceso constituyente, hubo una existencia importante de insumos dados por la sociedad en su conjunto de cara a la construcción de lo que fue la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, promulgada un año después de la publicación de la Constitución. En el año 2009 se adopta esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en donde se establecen cuestiones puntuales para tratar de evitar esas objeciones que se hacían frente a la acción extraordinaria de protección, sobre todo respecto a cómo hacer para que no se entienda a la acción extraordinaria o amparo frente a decisiones judiciales como una cuarta instancia. Porque había, digamos, esta preocupación de que podía haber un cúmulo de acciones que se interpongan ante la Corte Constitucional a partir de la creación de esta garantía jurisdiccional. Entonces, la solución que encontró el legislador fue aclarar y desarrollar lo que ya está en la Constitución, las causales de procedibilidad respecto de las causales de admisibilidad. Entre las causales de procedibilidad, bueno, de manera general, está la violación de un derecho constitucional o el derecho al debido proceso por parte de una decisión definitiva de una decisión judicial, de una decisión definitiva. Y que previamente, este es el segundo requisito, se haya ejecutorado y que se hayan interpuesto todos los recursos para ellos. Ahí entonces, a partir de lo que señalaba en su momento Joel o Edison, si la acción de protección es el amparo directo y eficaz, como ocurre, me parece, también en el contexto colombiano, el amparo contra decisiones judiciales sería residual en la medida en que se requiere que se agoten los recursos previos antes de interponer una acción extraordinaria de protección. Entonces, mientras la acción de protección tiene unos condicionamientos y un diseño que llama a la informalidad en cuanto a no establecer demasiados requisitos que puedan dificultar su adecuada interposición, en el caso de la extraordinaria de protección, por ejemplo, en ámbitos de legitimación activa, ya no es una acción popular. La acción extraordinaria de protección o amparo contra decisiones judiciales puede ser activada solamente por las personas que son parte del proceso judicial o terceros que de alguna manera puedan ver visto con esa decisión violentado algún derecho. Por otra parte, también se señala que para la interposición de esta acción extraordinaria de protección necesariamente se deben agotar, interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios previos a su interposición con la finalidad, entonces, de evitar que decisiones que no estén, que no sean definitivas, autos que no sean definitivas, lleguen a la justicia constitucional. Por otra parte, para evitar esta tensión frente a la justicia ordinaria, concretamente contra la Corte Nacional de Justicia, se establece que el efecto de la concesión de una acción extraordinaria de protección esencialmente sería declarar que son nulos todos los actos posteriores a la declaratoria del momento preciso en que se violentó el derecho constitucional o un derecho relacionado al debido proceso. En consecuencia, la Corte Constitucional, por medio de una acción extraordinaria de protección, no entra a conocer aspectos de los hechos que llevaron a cabo el litigio como tal. Entra a analizar solamente la relevancia constitucional que supone la posible vulneración de un derecho constitucional. En otros aspectos, las acciones extraordinarias de protección se presentan no solamente por la violación de un derecho constitucional. En el artículo 94, que regula de manera puntual la acción extraordinaria de protección, se señala de manera amplia cualquier derecho constitucional. Pero a partir del artículo 437 se fija sobre todo la idea del debido proceso y me parece que es más pertinente en el sentido de que esta violación ocurre cuando un juez, ¿no es cierto?, admite una decisión, en última instancia se ha agotado todos los recursos y el objeto mismo de análisis es la decisión judicial. Y en esa medida, entonces, tendría relación con cuestiones que puedan violentar el debido proceso. Entonces, para tratar de zanjar esta posible tensión con el órgano de la justicia ordinaria, se establece que la acción extraordinaria de protección se encargará solamente de los aspectos de relevancia constitucional y los aspectos de legalidad corresponden al Tribunal de Casación. Respecto, bueno, a la acción extraordinaria de protección frente a la justicia indígena, esta me parece que es alguna de las novedades que trae incorporada la Constitución de Ecuador. Ecuador es un estado intercultural y en esa medida se contempla el pluralismo jurídico. Como ustedes mejor que yo conocen, ¿no es cierto?, esta relación de dos o más ordenamientos jurídicos dentro de un mismo espacio territorial. Y se contempla a la justicia indígena. Y en la Constitución se establece en el artículo 171 que las decisiones de la justicia indígena son también objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Evidentemente, se observan todos los parámetros propios de la interculturalidad, su derecho propio, desde su autonomía, la posibilidad de auto-organizarse a partir de un derecho principalmente con su etudinario. Aquí, por ejemplo, hacer un pequeño comentario respecto a las sentencias de la Corte Constitucional. En principio, lo que dice el constituyente es que la justicia indígena era muy amplia en su ámbito de facultades. Pero luego de un famoso caso, si lo pueden buscar incluso en internet, el famoso caso La Cocha II, que ingresó precisamente por una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional hizo un flaco favor a la comprensión del estado intercultural y a los alcances de la justicia indígena en el sentido que procedió a restringir el alcance de lo que se podía hacer por medio de la justicia indígena. Estableció, entre otras cosas, que no eran objeto de resolverse dentro de la justicia indígena aquellos delitos que tengan que ver con la vida o la integridad de las personas. Con lo cual sustrajo los delitos en contra de la vida o la integridad de las personas de la justicia indígena. Por otro lado, llegó a delimitar que se entienden como actos que deben ser resueltos dentro de esta justicia indígena si se dan dentro del territorio de las comunidades y los que participan en esto son dos miembros de las comunidades. O sea, que se trate de una controversia entre indígenas. Entonces, con lo cual hizo un flaco favor, como digo, a la comprensión de la justicia indígena en el Ecuador. Y esto puede ser un aditamento importante tener en consideración en el caso chileno también porque tienen también sus poblaciones, ¿no es cierto? Más allá de estar nosotros los mestizos, en el caso de Chile conozco, ¿no es cierto?, en el sur, ¿no es cierto?, en la región del Bio Bio estas tensiones que pueden existir con estas poblaciones. Entonces, en el caso del Ecuador, si bien dentro de la Constitución se han reconocido algunos avances en tema de la interculturalidad, diríamos que la Corte Constitucional, en esta decisión denominada al caso de la cocha número dos, es una decisión poco feliz de cara a la comprensión de la justicia indígena en un Estado intercultural. Pero bueno, en temas favorables hacia la comprensión, ya no, digamos, de la justicia indígena, sino que de la justicia mestiza occidental, la acción de protección frente a la violación de derechos constitucionales y concretamente el debido proceso, ha habido cosas interesantes, como digo, cuando se aclaran los requisitos de procedencia distintos a los de admisibilidad de cara a que no exista una sobrecarga ante el órgano constitucional, diferenciando los aspectos de legalidad y las cosas propias de relevancia constitucional. Como dato, decir que hasta febrero del 2019 hubo un cambio de corte, como lo expresaba Joel, en Ecuador hubo una corte, en Ecuador desde el texto del 2018 hemos tenido algunas cortes, o sea, la Constitución establece que se renueva por tercios, tienen nueve jueces, y cada tres años se renueva por tercios. Entonces, el último cambio que hubo en Ecuador, que fue un cambio generalizado de los nueve jueces a partir de una consulta popular que se vio en el año 2018 como una idea de reinstitucionalizar al país, porque, bueno, ha habido algunos efectos políticos muy complicados en nuestro país, se hizo una evaluación del anterior corte constitucional, se cesó esa corte, y a partir de enero del 2019 tenemos nueva corte constitucional. Y entre los balances que hacía la nueva corte constitucional se observaba que hasta febrero del 2019 habían cerca de 3.331 causas represadas que estaban para que se dicte sentencia. Y de estas, cerca de 2.667 solo eran relacionadas al tema de extraordinaria de protección. Entonces, como vemos ya en el litigio o en la cultura jurídica ecuatoriana, hay una mala comprensión de la extraordinaria de protección como si se tratase de una nueva instancia más. En ese sentido, entonces, destacar algunas decisiones de la corte constitucional que ponen de énfasis la importancia de la justificación de la relevancia constitucional para que sea admitida a trámite una acción de esta naturaleza. Finalmente, bueno, en línea de todo lo que han expresado de manera muy pertinente los profesores que percibieron la palabra, yo también creería que es importante observar estas experiencias que se puedan recoger de otras realidades, pero analizarlas en un contexto de que se pueda ir armonizando con las prácticas nacionales. ¿Qué se hace siempre después de 10 años de estar en vigencia una constitución? Se hacen publicaciones, se hacen balances. En el Ecuador tenemos la poca feliz noticia, o desde poco grado comentar, que en general no ha sido la justicia constitucional la que ha determinado el alcance, el contenido de los derechos, el tema de las sentencias de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Entonces, ya se comparaba, escuchándole a la profesora Jaramillo, lo que decía el profesor Escudero, lo que pasaba en la realidad colombiana, en Ecuador, en 10 años de justicia constitucional, con el nuevo texto, hemos tenido apenas, no más de 18 precedentes jurisprudenciales obligatorios. Entonces, que sí, que es importante que estén establecidos en la constitución, pero mucho se hace en estos balances, observar si efectivamente la corte constitucional, el diseño institucional, la corte práctica de las instituciones, contribuye o no a que estas garantías jurisdiccionales efectivamente arrijan la vida de la comunidad y se vayan ganando esa aceptación y esa credibilidad por parte de los ciudadanos. Eso no más de mi parte, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge, por la intervención tan completa. Yo fui tomando nota de varias cosas, pero luego fueron tantas que me llamaron la atención que no fui muy capaz de sintetizar. Pero me voy a quedar con la... Esta idea, en Chile, en Chile la acción de protección tradicional lo que no procede contra sentencias judiciales, no obstante, y eso, no obstante, en algunos casos se ha aceptado. No así la vea corpus que desde siempre se ha entendido que procede contra acciones judiciales, lo que acá entendemos por amparo. Y esto lo quiero relacionar con esto que tanto lo señaló Joel como Jorge, que hay demasiados requisitos. En Chile tenemos el problema distinto. De hecho, la acción de protección en Chile tiene solo un artículo que debe tener máximo 10 líneas y el autoacordado que dicta la Corte Suprema que debe tener máximo 5 páginas. Lo que le puede dar así como para dar un parámetro de que básicamente las Cortes hacen lo que buenamente lo que quieren, lo que nos permite, porque la amplitud, la amplitud de la de la acción básicamente les permite esa lectura extensiva y ha generado algunos vicios que lo podemos discutir en las intervenciones. Y lo otro que por supuesto que me pareció muy muy interesante es esta compatibilización del derecho indígena con la Constitución en las Cortes Constitucionales. Yo de hecho soy de la región del Bío Bío que comentaba el profesor de Navides. Así que desde luego que sigo con mucho interés ese caso que además algo me había comentado algún amigo en este caso lo voy a volver a buscar. Bueno, tenemos preguntas, yo también tengo preguntas y les podemos decir al público que vamos a hacer lo siguiente porque fíjense que ya llevamos una hora veinte, cuarenta minutos, entonces yo voy a leer las preguntas y luego el orden de las intervenciones si les parece ustedes van tomando nota de lo que de lo que pueda responderse para no abusar de su buena disposición. Fíjense, a mí se me ha pasado volando y eso que la profesora Enriquez no pudo venir a la hora que viene nos quedamos conversando hasta las doce de la noche en Chile. Bueno, Edison le pregunta, las voy a leer todas y luego doy la palabra. Le pregunta a la profesora Isabel Cristina sobre su opinión respecto al activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana, si es que eso se debe reforzar o se debe atenuar y si existe colisión entre política pública del Ejecutivo y las sentencias que mandan acciones positivas de la Corte Constitucional. Anónimo pregunta cuál es una pregunta muy amplia pero ahí ustedes verán cómo la abordan. ¿Cuáles son las principales críticas que harían los expositores a las acciones que consagran las respectivas constituciones? Yo creo que está muy interesante pero necesitaríamos como un ciclo de seminarios para eso. Quizás como estar un semestre conversando. También otra consulta frente a la experiencia colombiana y ecuatoriana en que se asigna a los jueces la resolución de la tutela y acción de protección y no ha resultado muy eficiente. ¿Se considera pertinente la existencia de jueces especializados constitucionales exclusivos para garantía como una jurisdicción especial? Yo entiendo no sé si entiendo bien la pregunta pero de primera instancia y una pregunta de Gonzalo Cortés profesor de la Universidad Católica del Norte dice a todos los profesores muchas gracias y felicitaciones por sus presentaciones en el caso chileno existe un grave problema la acción de protección que se supone es un mecanismo de tutela de derechos fundamentales en la mayoría de los casos ha generado una jurisprudencia de escasa densidad en torno a esto yo ya les comentaba acepto que no podemos hacer dogmática constitucional respecto del contenido de los derechos y se ha transformado mayoritariamente en un proceso para asuntos de mera legalidad no efectivamente contra enemas constitucionales frente a ello ¿qué mecanismos pueden o deben implementarse para deslindar los ámbitos propios de la justicia constitucional de los derechos fundamentales de aquellos asuntos de importancia meramente legal? Yo tengo preguntas también pero solo dos no se preocupen una para Isabel Cristina preguntando si la tutela generó el diseño de la acción de tutela y cómo funcionaba el sistema colombiano ha generado en la población una cultura de derechos una cultura de derechos y ha impactado en cómo vive el ciudadano de a pie cierto ciudadano y ciudadana de a pie la constitución política se impacta en ese sentido de cómo se vive la constitución el tener una acción de garantía de derechos de fácil acceso y lo otro que ya adelantaba que lo puedo dejar abierto a los tres profesores que conocen la experiencia ecuatoriana acá frente a estas competencias exorbitantes o llamativas de la corte constitucional ecuatoriana cómo es evaluada qué legitimidad tiene si puede o no hacer frente como si a ese frente la corte constitucional colombiana según lo que conocemos cierto qué legitimidad social tiene yo estoy estudiando la participación ciudadana en la jurisdicción constitucional así que tengo sesgo ahí en el enfoque y por último tenemos una pregunta como logística de carolina señel que nos pregunta si esto está siendo grabado yo entiendo que está siendo grabado pero no sé dónde se va a publicar quizás antes de lo nos puedan dar esa desde marketing y comunicaciones nos puedan dar esa respuesta mientras partimos con hacernos cargo de las observaciones y preguntas partimos entonces con Edison y luego seguimos así en ese mismo orden listo muchas gracias también bueno respecto a la pregunta abierta de las principales críticas que eran los expositorios respecto a la acción bastante amplia algunas se han mencionado ya de manera general más bien quisiera ver los rasgos ahora sí comparados experiencia colombia ecuador de chile por lo menos en chile y en ecuador parece coincidir el hecho de que la acción de protección al ser la garantía de tutela de derechos primigenia o más recurrida hay una explosión de presentación de esta garantía pero especialmente desde determinados derechos en chile es claro que el derecho de propiedad por ejemplo es el que más aparece en las decisiones de protección se mencionaba en la estadística y también mencionó joel y jorge que en ecuador aparece más bien los derechos laborales o los derechos de debido proceso derecho de seguridad social un poco más de derechos sociales ahí pero hay una una incapacidad tal vez hasta cierto punto del sistema de asumir esta explosión y va relacionado también con la pregunta que hace gonzalo cortés de cómo diferenciar una acción protectora de derechos constitucionales respecto de acciones que se pueden dar en otras jurisdicciones ya que la mayoría se están concentrando en mera legalidad acá en chile según lo que menciona bueno la naturaleza de la acción de protección es que sea informal es que sea abierta en ecuador se profundizó más con el tema de la acción popular tratando de ofrecer celeridad de que no existan impedimentos para que la ciudad pueda acceder yo creo que eso también incluso influyó en que se decida que sean todos los jueces de primera instancia quienes puedan recibir la acción se habló yo recuerdo mucho una discusión de la de cuando se planteaba esto de que todo juez de primera instancia puede estar en la capacidad de ser un juez constitucional hasta por el efecto de irradiación que la constitución debe dar sobre otras jurisdicciones de derechos todo juez tiene la capacidad de ser juez constitucional y por eso todo juez puede resolver las garantías jurisdiccionales sin embargo esto a la final se traduce en causas represadas se traduce también en lentitud y se vuelve si no está claro cómo procesarlo en algo incontrolable desde ahí me parece que lo que nos señalaba Isabel Cristina de la capacidad de la corte constitucional de elegir sus causas con las miras a armar una jurisprudencia coherente y un desarrollo doctrinario a partir de eso podría ser una salida o sea habría que plantearlo en mecanismos institucionales con una discusión muy amplia cómo evitar que se reemplacen los otros mecanismos jurisdiccionales a través de la acción y efectivamente ingresen aquellos casos en que hay una vulneración de derechos que debe ser atendida por la función jurisdiccional porque las garantías primarias no funcionaron y sobre eso se tenga claro un precedente de funcionamiento vemos que en Ecuador está presente la posibilidad de hacer jurisprudencia obligatoria pero ya nos mencionaban Joel y Jorge de que esto no ha resultado con el efecto que se ha deseado apenas hay 18 precedentes obligatorios entonces yo creo que la línea sería indagar un poco más en esta capacidad de selección con miras a la creación de una doctrina de jurisprudencia en materia constitucional es decir el ámbito jurisdiccional constitucional y de hecho las cortes constitucionales tienen mucho de técnico jurídico y además de político resuelven muchas veces los casos en donde hay tensiones de tensiones políticas de la naturaleza de estos organismos entonces esta mira de construir doctrina y de que exista una claridad de precedentes creo que podría ser la salida a varias de las cuestiones que nos están consultando Isabel Cristina tus observaciones muchas gracias Tania muchas gracias por las preguntas voy a ir rápidamente por un par de puntos la primera sobre la colisión de la corte constitucional en lo que llama el profesor el activismo de la corte yo creo que precisamente la creación de esta corte con una intención del constituyente del 91 de una transformación digamos radical de las prácticas jurídicas si estuvo acompañada desde muy temprano de una defensa de un nuevo papel de los jueces en la consolidación de la democracia un papel mucho menos activo perdón un papel digamos que no era pasivo no era meramente la guarda del debido proceso sino digamos una intervención proactiva en la defensa de los derechos y yo creo yo trabajo mucho eso con mis estudiantes y yo por una parte soy muy crítica de las limitaciones que tiene nuestra propia legalidad para cumplir los derechos y de cómo la corte constitucional ha sido muy obediente digamos de la voluntad del legislador por otra parte sí creo que la corte constitucional ha sido muy valiente en reclamarle a las burocracias los retrasos en cumplir lo ordenado por el legislador es que el caso colombiano en general es un caso en la mayoría en el vamos en el tamaño en la masa de las tutelas lo que estamos enfrentando son burocracias que por ejemplo tienen sistemas de información pobres y entonces y de hecho en un estudio que hicimos con el Banco Mundial lo que más le cuesta al Estado es responder peticiones de información eso pues en un cuando está en juego el dinero de las personas porque son sistemas previsionales donde hay ahorro es decir cuando es lo que está en juego es el dinero de las personas cómo pueden las burocracias seguir justificando esta ineficiencia en el manejo de los datos a mí me parece que eso es inaudito y claro que mejorar esos sistemas de información tiene unos costos altísimos tanto porque la información es muy costosa como porque una vez se mejora la información pues tienen que empezar a hacer unos pagos que habían digamos retrasado por años pero entonces digamos esa había sido la voluntad del legislador no hay nada aquí de alteración del esquema democrático si es que ya es difícil que en nuestros países neoliberales en el colombiano tan conservador además que se obtenga la aprobación de una ley por el legislador cómo puede ser que las burocracias digamos dando rodeos de muchas maneras se abstengan de cumplir esos mandatos miren en el caso de los del desplazamiento interno en Colombia se aprobó una ley en 1997 que ordenaba generar un sistema de atención un registro de los desplazados etcétera en 1997 cuando la corte expide su sentencia de intervención estructural en el 2004 encuentra que no se había cumplido ninguna de las órdenes que estaba contenida en la ley sobre la creación de un sistema de información sobre un registro sobre la entrega de ayudas humanitarias a los desplazados por el conflicto armado entonces un país que digamos es como el segundo en el mundo por el número de sus desplazados internos hacen unos esfuerzos unas decisiones políticas y se demora siete años en darle cumplimiento ahora segundo la corte además ha encontrado tan complejo el cumplimiento por parte del estado con esas burocracias tan resistentes que en el caso de los desplazados por ejemplo no dio la orden cúmplase la ley en el plazo de 48 horas que bien se habría podido hacer en un diseño democrático si es que la voluntad del legislador es para cumplirla no para posponerla y entonces pero la corte no hizo eso dijo entiendo que hay dificultades burocráticas en dos meses entreguenme un plan de cómo van a cumplir la ley que han incumplido durante siete años en dos meses entreguenme un plan y empezó en una negociación que ya lleva otros 15 años con el estado colombiano para que le cumpla a las víctimas del conflicto armado interno entonces yo si eso se llama activismo judicial pues bueno pues porque no se ha quedado digamos esperando ese cumplimiento por parte de la burocracia pero a mí me cuesta trabajo entender eso más que como su función democrática de obligar el cumplimiento de la ley voy a decir algo muy cortico sobre los jueces especializados y la cultura de los derechos yo creo que no es tan buena idea tener jueces especializados en Colombia hemos intentado lo de los jueces especializados para el tema de la para algunos de los temas de conflicto armado y tenemos muchos jueces especializados en muchos temas y de hecho tal vez parte de la enseñanza es que es mejor que cualquier es decir que casi que el esquema opuesto de jueces que conocen de cualquier tema podría servir más pero sobre todo en el tema de la constitución porque si lo que uno quiere con la constitución es que penetre en la cultura ciudadana pero además en toda la cultura jurídica si lo que uno quiere obtener es una constitucionalización del derecho decir que esto es un tema de unos pocos jueces especializados pues en realidad pone a los demás jueces en una posición de resistencia aún mayor frente a las decisiones de las cortes claro puede haber temas de congestión claro pero como dice mi colega Diego López pero entonces lo que deberíamos decir es que el resto de la justicia se tutelice es decir que todo el resto de la justicia se vuelva más parecido a la acción constitucional el problema no son las acciones constitucionales el problema son las acciones de legalidad o que es eso la mera legalidad en un diseño constitucional digamos no transformemos todo lo que antes veíamos como legalidad veámoslo ahora como derechos constitucionales sobre si tenemos una cultura de los derechos yo no tengo eso tan claro las resistencias globales y locales son muy fuertes pero si creo que hay dos mecanismos que han contribuido a lo poco que se ha logrado primero la transformación de la educación jurídica es decir también hubo una idea de que parte de la transformación tenía que pasar por las facultades de derecho por formar nuevos abogados para la nueva constitución y eso sí hizo que en Colombia hubiera una profesionalización de la academia jurídica que en realidad no existía antes pues puede ser una tendencia que ocurría en otros lugares pero yo creo que definitivamente el que la educación jurídica hubiera cambiado que los profesores de derecho hubieran cambiado y respaldaran digamos el giro constitucional fue importante y lo otro la constitución incluyó una obligación de enseñar en todos los niveles de educación desde los primeros años hasta la universidad enseñar la constitución no se hace tan sistemáticamente o seriamente como sería posible pero pero sí se hace algo de eso y yo creo que eso sí va contribuyendo lentamente porque los procesos culturales son de largo plazo gracias muchas gracias Isabel Cristina Joel nos queda poco rato pero yo estoy súper entretenida así que vamos mucho gusto totalmente con lo que se ha dicho y muy interesantes las preguntas bueno yo creo que se debería empezar por una autocrítica sobre todo al constitucionalismo que cree resolverlo todo desde el derecho me parece que la desigualdad estructural es un problema mucho más complejo que eso y la constitución sí la resuelve pero no necesariamente desde una arista como la garantía más bien la constitución como ciudadana como en manos del pueblo como 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 haciendo desde la raíz digamos el empoderamiento de la constitución como tal concuerdo plenamente en que no se debe plantear una división y por sí menos aún de las jurisdicciones eso creo que le haría muy mal digamos a un proceso que se que quiere basar toda su organización en la constitución y someter a todos los poderes a la misma no no es positivo cuando nos demoremos aunque la cultura jurídica reacciona de manera pasiva y sea lenta y haya que tener mucha paciencia y que se vean todavía las trabas formalistas y todo lo demás pues ahí está la insistencia y el trabajo de los órganos jurisdiccionales en ir constitucionalizando el derecho y romper el falso dilema legalidad constitucionalidad tal cosa no existe digamos una ley se aplicará en la medida que sea constitucional pues si no podrá ser hasta cuestionada por la misma razón en esa medida pues la reflexión del juez más bien no debe ser tan cerrada a no verificar que el resultado vaya conforme los derechos eso creo que es una cuestión distinta de una preocupación y un cuestionamiento que tiene que tener el sistema jurídico lo otro un poco la legitimidad esto como bueno se ha abatido mucho el constitucionalismo en clave material un poco aristocrático también pues que este enclave legitimaría sobre la base de las argumentaciones como dice Alexi por otro por un lado por otro lado pues se ha derrotado esa premisa considerando de que no es legítima en la medida que las instituciones tampoco no dialoguen y no exista un árbitro ahí que pueda también poner hablar al pueblo con las instituciones sobre todo en temas constitucionales ahí se está generando a mi parecer una propuesta teórica un poco compleja que puede generar un nuevo dilema de que porque la corte empieza a abrir las puertas de escuchar a la gente ya consideramos esos niveles participativos como una solución cuando los modelos dialógicos tienen como premisa hablar entre iguales y cuando el modelo es autoritativo y de división y de contraposición entre poderes entre pueblo y estado me parece que se vuelve falso en la medida que siempre será autoritativa la decisión de la corte y es una sentencia decidirá por los demás y creo que así no se construyen las decisiones en una democracia participativa creo que ese escenario que no le veo yo en las cortes que está bien que las cortes abran las puertas que está bien que las cortes empiecen a empoderar el pueblo como una institución a la que pueden acceder creo que hay mucha tarea antes de llegar a la corte creo que la constitución tiene que estar muy presente antes por los costos que implica judicializar un problema por los costos que implica llevar incluso una política pública mal hecha a debatirla a presentar las inconsistencias entonces si se puede corregir antes digamos en la sociedad en la interacción sociedad-estado y en el modelo distributivo que es la base del problema digamos sea de mercado o social pues la inequidad está ahí si no se apunta a eso pues seguiremos resolviendo digamos un problema estructural un cáncer latinoamericano con compañeros de agua tibia que las garantías pues finalmente terminarán los jueces en sus hombros con la desigualdad estructural ya muchos datos han dicho que no los van a resolver es bueno confiar en las garantías es bueno tener un buen sistema pero creo que antes de llegar a la garantía jurisdiccional hay mucho que hacer y la constitución está para eso o sea es ciudadana es pueblo pero también es institucional eso muchas gracias las demás preguntas pues las dejo a Jorge muchas muchas gracias Joel tocaste el tema de las audiencias públicas y las instancias dialógicas de jurisdicción constitucional y a mí me dieron ganas de quedarme hablando dos horas más pero me voy a contener y vamos a terminar con con la con las observaciones y comentarios de Jorge por favor bueno diríamos que en el caso de Ecuador con la constitución de 2008 y con algunos parecidos que puede tener y de hecho tiene porque fue una fuente de inspiración importante el proceso constituyente colombiano en el caso de Ecuador se caracteriza por tener una corte constitucional con amplios poderes un grado de rigidez importante que incorpora cláusulas de intangibilidad cláusulas pétreas y le da un papel central protagónico dentro del diseño institucional a la corte constitucional en esa medida entonces le corresponde a los jueces de la corte constitucional determinar los alcances los contenidos del derecho actuar como un árbitro político por ejemplo en el caso de Ecuador para proceder al juicio político al presidente o al vicepresidente se requiere dictamen previo de la corte entonces diríamos que es una cuestión que está presente en diseños constitucionales que abrazan este modelo de constitucionalismo fuerte reitero con una rigidez importante del texto constitucional con la incorporación de cláusulas de intangibilidad y con un papel central de la justicia constitucional para preservar el modelo en general es posible y se da desde el propio diseño esta posibilidad de que los jueces sean activistas en el sentido favorable del término para hacer efectivo el modelo constitucional para garantizar el modelo constitucional recordaba por ejemplo guardando las diferencias que existen por supuesto con los países desarrollados cuando por ejemplo el profesor Ackerman habla de los modelos de democracia constitucional y habla del monista habla del dualista y habla del fundamentalista diríamos que guardando por supuesto las diferencias Ecuador para estos efectos se enmarcaría en aquella comprensión de un modelo garantista fundamentalista en donde el juez constitucional es el garante de los derechos sin que por eso tampoco se deje de lado los procesos democráticos para garantizar efectivamente por medio de políticas públicas los derechos pero parece que en nuestro contexto esa función ese papel le ha correspondido en gran medida a la justicia constitucional y en ese sentido también creo que es favorable que los jueces como pasa en Ecuador con problemas de celeridad como Cristina advertía previamente que podría pasar porque habría una no sé concentración de muchas demandas y falta de celeridad que puede pasar con jueces no especializados pero creo igual que como se ha sostenido con esta idea de que todos los jueces conozcan de garantías constitucionales hay una idea favorable hacia la constitucionalización del ordenamiento jurídico finalmente decir que probablemente se pueda garantizar de mejor manera esta autocontención de los tribunales en cuanto a su activismo como crítica sobre todo garantizando la independencia del órgano constitucional eso es fundamental en la medida en que se preserve la independencia de la justicia constitucional respecto del resto de poderes creo que va a ser adecuada esa intervención en países donde no es o no está muy afincada o asentada esta suerte de independencia hace que incluso la existencia de los tribunales constitucionales o la decepción que puedan dar por no guardar la debida de independencia de los otros poderes la existencia mismo de estos de cara a los ciudadanos se ve como como mermada su legitimidad su delegitimidad por no ejercer su función de ser guardián de la supremacía de la fuerza normativa de los derechos constitucionales y en sentido general del diseño institucional eso es lo que les podría decir bueno muchas gracias hemos estado dos horas y seis minutos conversando y eso que nos faltó Miriam Enrique pero quiero agradecer a cada uno de ustedes por la rigurosidad de sus exposiciones yo las encontré muy interesantes aprendí muchísimo agradecer también a quienes nos han escuchado hablar de estos temas que de repente son un poco más técnicos pero pero no sé yo he disfrutado mucho el seminario espero que el público también y espero que ustedes también y con eso damos por terminado el seminario y eso muchas gracias gracias